¡Suscríbete al canal! Elena Alfonso Arias Ana Joaquina Patiño Castro Rosa de María Chacón Santa María Hermana Mariela Silva Carreño Ana Betancourt Mariela Bonilla Yo soy Lucrecia Hermana María Adel Alvarado Ospina Hermana Carmen Estupiñán Medina Hija de los Sagrados Corazones de Jesús y de María Sí, a plenitud he sido feliz Porque desde mis 15 años que me entré a la vida religiosa He sabido encontrarme con Dios en una forma plena En medio del dolor, en medio de la alegría, en medio del trabajo Y también en medio de la festividad y de la recocha Que es muy alegre hacerlo Claro que sí, he sido feliz en el instituto Hay sufrimiento, porque el sufrimiento está en todas partes Pero yo estoy contenta porque ese sufrimiento Pues lo ofrezco por la conversión de los pecadores Sí, yo he sido muy feliz en la vida religiosa A pesar de muchas circunstancias un poco difíciles que he vivido Pero me he acogido al Señor, al Sagrado y a María Auxiliadora Y me han dado la fuerza necesaria para salir adelante Desde que yo sentí el llamado al Señor a los 14 años Sentí que el Señor era para mí algo grande Y para mí sí ha sido de verdad un tesoro grande en mi vida De manera que desde que lo conocí a los 14 años Hasta este momento que ya voy a cumplir los 77 Estoy muy feliz porque he escogido el mejor tesoro Que el Señor me ha podido dar, el mismo Jesús Sí, puedo afirmarlo, por todo Porque Diosito fue conmigo misericordioso desde niña Me llamó desde un hogar muy sencillo, muy pobre, pero muy rico En principios, en fe, en compromiso, en fidelidad Sí, en toda mi vida Y en todas las partes que tuve, se me estaba muy bien Sí, señora, porque yo vine a la comunidad Sin que nadie me empujara Yo me empujó el Señor Y yo vine a pedir Nadie me dijo váyase Yo vine a pedir Y me recibieron Con buena voluntad Por eso he sido siempre feliz Sí Desde que se ha alentada Sí, he sido totalmente feliz Porque desde que yo decidí, por gracia de Dios Atender el llamado que Él me hizo Lo decidí de una vez para siempre Yo le digo que sí he sido feliz Si hay momentos negativos Ha sido por culpa de uno mismo Más que feliz Uno tiene momentos muy lindos Recuerdos muy bonitos Diez años que estuve en el Ecuador Qué recuerdos tan significativos que tengo Del servicio a mis hermanas Eso fue muy bonito Y luego también el trabajo misionero que yo hice Porque yo me metí por todo el Ecuador Por todas partes Estuve en el Oriente Me fui en el Oriente Y en el Oriente me desplazaba Por todos los sectores de los indígenas Por todos los centros Yachuar Me metía Y eso Fue algo significativo y bonito Mi primera comunión Tengo mucho No sabría decirle cuál Si el encontrarme en la vida religiosa Si el ser docente Porque lo hice con todo el anhelo Y lo desempeñé lo mejor que pude A nivel personal El recuerdo es saber que nací en una familia netamente católica Pobres materialmente Pero muy ricos espiritualmente De padres y de como ya dije Ascendencia muy católica Enraizada en Dios y en la Santísima Virgen María El día de mi profesión Bueno, tengo varios Entre ellos Entre ellos el momento En que yo pisé las puertas del policial Y el día de mi profesión Bueno, el recuerdo más lindo que yo tengo es La experiencia que yo tuve aquí en Aguaeríos del funeral Porque vi creciendo a estas jóvenes En un grado de santidad Y en este momento La mayor parte ya son directoras del instituto De manera que eso me complace a mí Porque entendieron las exigencias que yo les hice La formación aquí en el funeral De manera que para mí ha sido un regalo grande Me mandaron para los economatos Y entonces después Hermana Pérezita Le dijo a la madre Y luego manden la hermana para los niños Porque a ella les hace falta Y entonces me mandaron a trabajar con los muchachitos Porque a mí me gustaba mucho trabajar con los niños Recuerda para mí Recuerda En toda parte de los niños Que he estado muy bien El recuerdo más lindo que tengo Yo tengo muchos Pero entre esos Yo preferiría Mi primera comunión Pues cuando entré Al noviciado Porque al llegar Estaban las hermanas allá Donde el rinconcito Allá de enfrente Nuestro padre Y allá estaba el niño Dios Entonces Ellas estaban ahí sentaditas Cuando me vieron llegar Entonces yo pasé el puente Y al empezar el llegar allá Se me vinieron todas Con las manos abiertas Y yo sentí una felicidad Porque a mí me parecían palomitas Que habían salido a recibirme Y ese es el recuerdo más lindo que he tenido Claro Volvería a ser hija de los sagrados corazones De verdad porque De verdad la vocación es un misterio Pero la vocación es un regalo de Dios Nadie da la vocación Sino Dios Y por medio de la Santísima Virgen Fui descubriendo mi vocación Y luego Ya llegando a la casa de formación Descubrí el tesoro más grande también El Señor Jesús sacramentado Y el Beato Luis Variara Que para mí ha sido Ese maestro Ese padre Y ese guiador de mi vocación Claro que sí Porque aquí es donde Dios me quiere Y aquí es donde Dios me ha regalado tantas cosas Sí Volvería a tomar la vida religiosa Porque es un llamado Así lo entiendo Un llamado que Dios hace a la persona Aunque la persona tiene la libertad para responder Y también Lograr Realizar la misión Que Él tiene a uno previsto Pues seguramente que Volvería Volvería a vivirla Porque la vida religiosa es muy linda Si me muriera y volviera a nacer Volvería a ser religiosa Pero docente Sí Yo sí volvería Sí volvería a elegir la vida religiosa No me importaría el oficio que me correspondería Porque todo me ha gustado Pues sí La volvería a elegir Pues porque Me he sentido siempre feliz Siempre he sentido el llamado del Señor Volvería a ser religiosa Y con mayor ganas Porque ya sé Perfectamente A qué he renunciado Y qué he ganado Y yo sé Perfectamente Que he ganado el ciento por uno Claro Porque soy feliz Las misiones Yo soñaba con ser misionera en el África En el momento en que la hermana salió Y saludó Fue la voz por este lado Que dice Esta es la comunidad Una voz muy linda Para mi hijo de Jesús La presencia de las hermanas Yo estudié interna tres años con las hermanas En esos tres años Pude observar La fidelidad Como el acompañamiento Tan generoso Y como sacrificado De todas ellas Para cuidarnos Para enseñarnos Para exigirnos Para motivarnos Fue una gran alegría Y para mí Fue un motivo grande Para mi decisión final Con ese saludo de las monjitas Había nueve novicias Y todas de blanco Eso me parecieron tan hermosas Que yo dicho No he tenido más felicidad Porque mi tendencia es A atender enfermos Yo dentro del instituto Tuve la gran oportunidad De realizar el estudio De gerontología Y eso me ayudó también Para atender las hermanas Y a mi propia familia Yo misma Me acuerdo yo Que cuando llegué A la casa Y yo me quiero ir Para las monjitas Que bueno Que me llevara mi papá Dijo Mi hijita Si usted quiere Yo la llevo Le saco mi tiempo Y yo la llevo Pero usted no le da Pesar dejarlos Yo le decía No papá Porque mi hijo Queda con ustedes Y uno Para pedir mucho A nuestro señor Por su familia Tanto por los papás Como por los hermanos Nuestras hermanas Que yo conocí la comunidad Y como me eduqué Con ellas en el colegio El testimonio De las hermanas Que llegaron en 53 A Xocha A fundar el colegio La alegría Y sobre todo El testimonio De su vida De entrega apostólica Con las niñas La alegría de ellas Me cautivó Nadie Dios Porque desde pequeñita Yo era con el anhelo De ser como las monjitas Y eso me siguió Me siguió Pero así que me dijeran Que siguiera la vida religiosa Nadie Dios nuestro señor Él me llamó Con su divina voz ¿Qué me motivó? Uno Que yo ya conocía A Luis Variara Cuando ellas empezaron A hablar de Luis Variara Y de Madre Ana María Pues yo ya había leído el libro Ya tenía un conocimiento Dos Me motivó Sobremanera La sencillez De las hermanas Las hermanas Eran demasiado sencillas Eran demasiado familiares Con nosotras Me llamaba la atención La alegría de ellas La sencillez Repito todo eso Ustedes que quieren ser Como personas Como personas en la vida Ante la sociedad Ante este mundo Que necesita tanto Usted que querrá hacer Meterse en el En el buddicio del mundo O ser algo diferente Al buddicio que el mundo presenta Entonces ¿Cuál camino vamos a escoger? El camino de Dios Quien está con Dios Va por el mejor camino ¿Por qué? Porque Dios es camino Es verdad Y es vida Y en la juventud Le cuento Que existe El llamado de Dios Eso va como interno Mi consejo sería Que no se deje engañar del mundo Que el mundo es embustero Que el mundo engaña Miente Nunca dice la verdad Dios es el único Que nos da la libertad Y nos da su amor Infinito Que le sea fiel a Jesucristo Al llamado que Él hace Porque Él es el que llama En uno está la responsabilidad De responder La libertad De responder Que se arriesgue Que la vida Trae su futuro Y es De dolor De amor De éxito Y de no éxito Pero que Quien no se arriesga No logra nada De la valentía Salen muchas cosas De la valentía Del riesgo Se hace O un buen hogar O una buena elección O un buen profesional Pues si quieres Ser sacerdote O ser monquita Pídale al Señor Que Él se la dé Porque Nada más decir Que me dijeron Quiere ser monja Quiere ser su cura Y salir corriendo Y después salir corriendo Otra vez para la calle Que no se deje convencer Del mundo Que el mundo es vano Que las cosas del mundo Tienen su fin Mientras que Dios Nunca tiene fin Animarlos Y decir No, miren Que va a estar contento Va a estar bien Y uno también Sacrificarse Y pedir mucho por ellos Eso La vocación Esa lección Del Señor Nuestro Señor Es el que da la vocación Y la Santísima Virgen Que le pidan a Dios Para que Le declare la vocación Vocación Para que sea Casada Soltera Religiosa Bueno Iríamos a un discernimiento Si es que de verdad Tiene vocación Porque a veces Se ilusionan Por aves circunstancias Pero si tiene vocación Yo le diría Tres cosas El amor A la Eucaristía El amor A la Santísima Virgen María Auxiliadora Y el amor Y el amor Al Beato Ruiz Esos tres amores Que no los pierden Lo primero que yo le diría Es La vocación La da Dios Dios la llamó a usted Y la escogió Porque usted lo siente Y como usted lo siente Usted debe En sí Darle respuesta A esa llamada Que los conozcan Que los vean Que los estén con uno Que los vean Que uno también es humano Que uno también se equivoca Que uno también se cae Que uno sabe levantarse Y que esa es la vida Entrega Responsabilidad Sacrificio Pero lo más importante Es el amor a Dios Le diría a esa señorita O joven Que luche Para que sea fiel Hacia Dios Por esa vocación Que Dios le da Si supieran Lo felices que sois Os envidiarían Vuestra dicha Beato Luis Variara Bueno Son todas cariñas Con mucho gusto Gracias Tarbolito Que está muy bien Gracias Feliz Gracias Nos vemos Ay yo es que Correo Y ande quedando Retratado Todo eso Ay todo eso Va quedando retratado Oh Jejeje Ahí No El El Mi Ah El El